Y el día de hoy vamos a jugar el bebé de amarillo, un juego que ya lo he jugado, ya me he superado todo, pero acaba de salir una no actualización y no me espulló nada, así que ahora sí me voy a asustar. La música está muy extraña, aunque no la estén escuchando, a ver, es hora de probar la noche 1 nada más, ni completa la probé, a ver, noche 1, niñera, es hora de acostarse, bebé, eso crees, jejeje, comenzar, démosle amigo, amigos, estos graficazos que han salido, déjenme mover aquí, ya, noche 1, Alimentar bebé, coger biberón en nevera, ven, que te pasó bebé, uh, tiene unos gráficos en tu casa bebé, ay bebé, esto gráfico, voy a ponerte aquí, ok, porque en la mesa está feo, ay, quédate, a ver, de nuevo vi, ahora abro y pum, hay comida, antes solo está el biberón, Ahora los padres sí tienen dinero, qué trabajo se consiguieron estos, oye, no te quiero cambiar, bueno ya, vamos a coger pañal nuevo, Y, qué rayo, aquí está Jerún, travieso, mira, por ser tan travieso, vamos a tirarte y a meterte aquí, ok, oye, está muy gordo, pum, oye, Y, pum, araso, bueno ya, vamos a acostarte bebé, de la izquierda están las misiones y por eso moví la cámara, aquí, acuéstate, 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 Busca el libro de cuentas diciéndote, ya voy, déjame investigar, qué, esto es nuevo, esto no es da, eh, la grabación, nieve, una raveza en julio, Tras una adorable primavera, comenzó cuando acepté este trabajo, pero no fui la primera, los demás, ya me aburrí, Eh, llave, necesito una llave, busca el libro de cuentos, el príncipe y el gato, Sentarse, el príncipe y el gato, más allá de la orilla, en tierras lejanas, cubierto de oscuras, Déjame, yo quiero leer, es que hay un audio que, no me dejaré, Cubierto de oscuras estrellas, el príncipe dormía en su cama, hasta que un gato saltó en ella, Encontré el jardín secreto, dijo el gato con alegría, emocionados, salieron afuera, No, yo iba a salir adentro, caminaron por el portal del jardín dorado, mira, qué hermosos árboles, Caminaron por el precioso camino empedrado, mira, qué flores tan coloridas, Caminaron más allá de la fuente fabulosa, mira cómo baila el agua, mira, 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 Al príncipe no le gustó el jardín, y los árboles derribó, arrancó las flores, tiró de los arbustos y sin hojas los dejó, Lo destruyó todo por diversión, y el gato lo observó aterrado, cometió un error, lloró el gato, El jardín jamás debía haberle mostrado, Oye, bebé, ¿a ti te gusta el tajo? Sería un mal, cre... Oye, bebé, oye, se durmió, buena onda, adiós, bebé, Vertele en el sofá, dale, pibe, Soy, esta casa es mía y por eso voy a vertele en el sofá, Dios, el programa está buenísimo, es mejor que la rosa de Guadalupe, Oye, oye, es un llorón, Bebé, si no, si te pones a llorar te pego, Bebé, bebé, ¿qué rayo, bebé? Pero, ¿qué rayo? Es un bebé malcriado, vente, Por malcriado, ven, ahí, Adiós, ahí, Adiós, bebé, Y te gusta, ¿no? Este bebé, es un malcriado, Ahí, quédate, ahí, aquí, Pon el peluche correcto en la cama, A ver, el peluche correcto, ¿Quieres un borreguito? Oye, ¿Una liebre? Oye, ¿Un gato? Eh, Cierra la puerta, Adiós, Vertele en el sofá, Vertele en el sofá, Vertele en el sofá, Me dormí, Soy un dormilón, papus, Creo que ya superamos la noche 1, En la noche 1, Si no hubiera puesto esta actualización, En el tiempo que me superé la noche 1, Ya me hubiera superado las 3 noches, Bueno, vamos, La noche 2, noche 2, ¡Anuncio! Noche 2, Bebé, Ja, 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 Mira, Que es divertido, Niñera, Te dije que no hicieras eso, Ok, Eh, El bebé ya no está aquí, Ah, claro, Creo que está en el cuarto, Biberón, Eh, Se me trabó el juego, Lo mismo que todos los, ¿Qué? Biberón, ¿Qué rayo? Esto es nuevo, Bebé, Por eso te voy a romper esto, ¿Dónde rayos está el biberón? Eh, 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 Ahí está, No, Bebé, Eh, Bebé, Te bajaste tú solito, Qué bueno, Al cambiador, Bebé, A ver, En la noche 3, Se cae un screamer, Un sustito, Así que, Si quieren que me asusten, No me voy a asustar, ¿Qué rayos? ¿Qué? Se le puso ojos, ¿Qué? Pero esto no pasaba, Güey, ¿Qué rayos? El pañal tiene ojos, ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se rió así? ¿Qué? ¿Dónde entró? Me da miedo mirar, ¿Dónde está el pañal? Eh, 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 Estaba aquí, Soy un, Ah, No, Esto es un plato, ¿Dónde está el pañal? Tengo que subir, Ay, Me asusto, En la cama está, Eh, ¿Qué? Oye, Yo soy el que le los cuento, ¿Qué? ¿Por dónde subió? ¿Por dónde rayos subió? Me da miedito, Amigos, Eh, Esto se abrió, ¿Qué? Oye, Es, Es un golito, Por fin, Tengo el pañal, Oye, ¿Por qué rayos el pañal tiene ojos? ¿Qué? ¿Qué le pasa? A ver, Aquí también había un screamer, Y, Bebedido, Bebedido, Ah, Este ya lo había, Oye, Se comió unas luces, Leatherman, Acostar al bebé, Acostarlo, Bebede, A ver, Bate, Estás muy sucio, Bebé, No es culpa mía, Es culpa, Es culpa que está sucio, Bebé, Perdón, Bebé, Pero es por tu bien, No, La broma, No lo quería entender, No, Bebé, No, Sí, Bebé, Ahora no me van a dar 100 dólares, Ahora tendré que irme a la bahía, Eh, Sigue vivo, Bebé, Ah, Bueno, Un poco, Un poco otros cuscus, Pero, Está bien, Busca libre cuento, Y siéntate, El príncipe y el conejo, Otra vez los príncipes, El mismo, El mismo príncipe, Cuando la liebre vino y visita, El príncipe dijo, Hora de jugar, Pero sus grandes ojos rojos, Lo asustaron, Y no se quiso quedar, Rápido, Hacía la salida, La pequeña liebre saltó, El príncipe corrió tras ella, Hay que detenerla, Gritó, Oh, Esas rimas, Oye, Bebé, No te gusta, Shhh, Oye, Bebé, Bebé, Ya, Le dio miedo, No es mi culpa, Bebé, Tú quisiste que te lea eso, Ese te gustó la otra vez, ¿Quién es este? Eh, Sigue, Legend, Sigue, Legend, Este man, O sea, Me detuvo solo por un juguete, Ah, Te pego, La siguió por pasillos oscuros, Salta que salta, Una lucha inútil, Sin descanso, Salta que salta, Dando vueltas por el palacio, Fuera de vista y del espacio, Salta que salta, O eso, También fue una rima, El príncipe no logró traparla, Su corazón se llenó de enojo, La liebre escapó por la puerta, Y desapareció camino abajo, El príncipe gritó, Necesito nuevos amigos, Más, Ahora otro, Te traeré más, No te preocupes, Su cariñosa madre respondió, Mese, Se cuento, Pues, ¿Te dormiste o no? Shhh, Relájate, Vertele en el sofá, Ya va, Quiero investigar, Hay algo por aquí, No hay nada por aquí, ¿Por qué reyes? No hay nada por aquí, Eh, No puedo abrir esto, ¿Te puedo abrir esto? No es una emergencia, No, Seguro tendré que usar eso, Seguro en la tercera noche, Tendré que usar, Eso, Lo de en caso de emergencia, Y el talismán, No lo vi, No lo vi, No vi al talismán, ¿Qué? Esto no pasaba, ¿Qué rayos hace el conejo aquí? Viste, Mankin, Llama a la puerta, Pizza, Pizza, Ya, Por fin, Paz, Para ver la tele, Y el conejo, Ahora sí, Paz, Paz y tranquilidad, Paz y tranquilidad, Doce minutos, Vamos a llegar hasta la noche 3, Y el escape, Lo voy a subir, La semana, La semana, Este, Lo subiré si llegamos a, A 50 likes, Noche 3, Buenas noches, Dulces sueños, Te mostraré mis sueños, Dice el bebé, Ajá, Yo ya sé que me haces bebé, Yo sé que me haces un screamer, Vértela en el, ¿Qué rayos? Vértela en el sofá, Ah bueno, Mejor, La idea de, Subir y calmar al bebé, Tum tun 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 tun, Adiós, Tierra la puerta, Este ya me lo sé, Quizá una tostada con queso, Pumba, ¿Qué? El piso no se hizo, No se hizo, ¿Qué? Remata con el pan, Dale, Queso, Remata con el pan, Otra más, Pum, Va a ser tostada, Se nos hace la tostada, ¿Qué pasó? No, Alimenta al bebé, ¿Qué rayos? ¿Qué? Bebé, 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 ¿Por qué se me mueve eso? Solo, Fit me, Fit me, Ah, Esto ya me lo sé, Uy, Esa calidad full HK, Brilla mal, Eh, ¿Qué? Esto es nuevo, 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 Nuevísimo, Bro, Nuevo, De los nuevos, Papu, Dios, Un laberinto, No, Que me quedo extinto, Papu, Aquí vengo, No, De aquí vengo, No, De donde rayos vengo, Ay, 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 Amigo, Eh, Encontré la puerta, Soy inteligentísimo, Tranquilo, Bebé, No te pongas así, Oye, Solo me perdí un poco en la, En la refrije, La refrije, La refrije, Aquí, Oye, Porque veo todo borroso, Aquí sí, Yo sé, Bebé, Tú me vas a hacer un screamer, Claro, Cambia, Ah, Sí, Tú me vas a hacer un screamer, ¿Qué? No me hizo el screamer, No me hizo el screamer, No me hizo el screamer, Ve este man, Oye, Sí me hizo el screamer, Dios, Dios, Oye, Bebé, No, No me mates, Bebé, No, Rayos, Por acá, Por acá, Por acá, Ay, 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 Amigos, Esto es mucha tensión, Te les juro que no había hecho esto, Viste, Man, Me asustó otra vez, Ah, Romper, Romper, Rompete, Rompete, Calma al bebé, Bebé, ¿Dónde rey en estás? Toma tu chupón, Ah, 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 ¿Qué rayos le pasó a, No lo puedo poner ahí? Chale, No, 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que te lea este? Dale, Bebé, Tenemos panas, ¿Qué? Pero no quería que te lea, O sea, ¿Qué rayos? Tranquilo, Bebé, Vamos, Vente, Te dio risa, ¿Verdad? Te dio risa, Te dio risa, Pon el peluche, Ah, Ya sé cuál es, Bebé, Tal vez no me va a confundir, Este, Obviamente, ¿Por qué rayos tiene los dos, Roti? Es que no te comas las luces, Le, Me siento, Papus, Y a leer, El palacio está bailado, La luna brillaba afuera, El viento soplaba y soplaba, Oh no, Las corteas abriendo el par en par, El pequeño príncipe estaba en camino, Podía dormir, Así que llamo a su madre, Por favor, Busca mi borrego, Tengo sed, Dijo el príncipe, Y el borrego le trajo bebida, Estoy sucio, Dijo el príncipe, Y el borrego le cambió la ropa, Ya me cansé de leer amigos, Estoy cansado, Dijo el príncipe, Contaré para ti, Uno, Dos, Tres, Dios, Increíble, Una cosa más, Dijo el príncipe, Antes de caer dormido, Abrió sus grandes, Ah, Ya me aburrí, ¿Qué? Oye, Bebé, ¿Qué? ¿Bebé? ¿Qué chiste, Bebé? Bebé, No me dejaste terminar de leer, No puede ser, Bebé, Bebé, No, No, Bebé, No, No, Me mató, Amigos, Buenas noches, Es de tarde, No me puedo dormir, No me puedo dormir, No es noche, Increíble, Oh, Esta actualización, Increíble, Terminé, Oh, Sí, Terminé, Oh, Hermoso, Hermoso, Escape, Desbloqueo, Hermoso, Lo felicito, Y, Y, Bueno, Si quieres la segunda parte, Dele like, Y, Bueno, Y, No olviden suscribirse, Dele like, Y, Nos vemos, Chao,